Vuelo libre, sobrevuelo en las canadas Por el cielo, donde no soy nunca más Ya no estoy de cerca, estoy de pie Y venga leca, eso de ser Lo a la izquierda no me da Teo, teo, teo de mí Teo, teo, teo de mí Teo, teo, teo de mí Todos somos grandes y malas Son ricos originales No te gustas, amiguitas